El proyecto de acuerdo discutido en sesiones extraordinarias pretendía conceder facultades al alcalde para ceder o enajenar a una fiducia el lote que queda sobre la carrera 32 entre el hospital y la plaza de mercado para buscar el desarrollo de un proyecto de vivienda. Ahí pretendíamos desarrollar un proyecto de vivienda de interés social, sabiendo las necesidades tan importantes y las necesidades latentes que hay en nuestro municipio referente a ese tipo de viviendas. Son viviendas que íbamos a buscar la posibilidad de buscar subsidios por parte del gobierno nacional y por parte de cajas de compensación y demás para con esto tener la posibilidad de dar una ayuda a aproximadamente 100 familias. Eran 100 familias las que iban a salir beneficiadas con este proyecto tan bonito. Hoy desafortunadamente pues no logramos llevar al convencimiento a la gran mayoría de los concejales. La votación quedó seis votos positivos, seis votos negativos y soy respetuoso, soy respetuoso de la honorable corporación. Hoy está presentada viviendas de 52.45 metros cuadrados, donde consta de tres habitaciones, dos baños, uno en la cueva principal y uno social, una sala de comedores, un balcón, un corredor libre y una cocina. Es como lo dice la norma de mucho más, que tiene la posibilidad de que las personas acceder a una vivienda digna. Aquí vemos que quedaría en bloques de cuatro apartamentos por piso. Uno, dos, tres, cuatro. Y en torres de cuatro pisos con un sótano, porque queden cinco pisos en total y veinte apartamentos. Entonces, eso sería el impacto como se afectaría o también como nosotros desde la administración le ayudaríamos a la comunidad de Urán a que tenga una vivienda digna. Se realizó en dos ocasiones la votación, que finalmente quedó con seis votos a favor y seis en contra, lo que llevó a que se archivara el proyecto. Fueron doce votos porque la concejala Marilú no pudo asistir por motivos de salud. Se llevó a cabo hoy el último debate, dado por terminado, con votos positivos y negativos en empate. Entonces, como tal, dicho proyecto se archivó y no pasó a ser un acuerdo municipal. El proyecto ya venía viciado desde plenaria. ¿Por qué? Porque un proyecto de acuerdo nunca se deja en estudio, se archiva. Entonces, a mí me convino decir que se dejara en estudio pero era porque no quería pasarlo. ¿Por qué no quería pasarlo? Porque faltaba una documentación importante y faltaba una estructuración del proyecto de acuerdo. Y fuera de eso nosotros en este momentico no vamos a dar, porque el título decía enajenar y enajenar es vender y nosotros en este momentico no estamos vendiendo el patrimonio del municipio de Urrao. Nosotros estamos acá para engarecer al municipio, para aportar. Y si vamos a tomar riesgos como este, ojalá esos riesgos se hubieran soportados en los estudios, en las pruebas. En lo que queremos es que nosotros no podemos andar como corporados dando pasos ciertos. Nos falta el estudio, nos falta la documentación de soporte para probar un proyecto de este. Que se haya archivado no significa que no pueda retomarse en los procesos para dar un voto de confianza a la iniciativa en el futuro.